Andrade, a la cuenta de, atención, 3, 2, 1, ahora. Parte de la escalera con giro de Calle 7, quinta temporada, Camila Andrade ya va rápidamente en la escalera con giro. Recordamos que los pañuelos, pasando los pañuelos ya puede hacer el relevo si es que ella quiere. Sigue en la escalera con giro, Calle 7, el agua, es fundamental en esta parte de la competencia. Camila Andrade a punto de salir, hay que tener mucho cuidado, mucho por esta parte, yo te dije. Se dice, ¿cuánto molesta el agua realmente? Molesta el agua. El impacto va a oler mucho, lo juro, la tolerancia, el dolor, se da increíble para el día de hoy. Señores, esta prueba es la primera vez que se hace en esta quinta temporada con el circuito ida y vuelta. Claro que sí, sigue la competencia, Calle 7, escalera con giro, ida y vuelta en esta tarde, Camila Andrade ya viene con el valor de sus manos. Tiene que desplacitar el valor. Camila, quédate ahí, quédate ahí, nos vamos a una breve pausa comercial y pronto retomamos la competencia de ahí mismo. Parte muy fundamental en esta prueba, todo el mundo pendiente, atento a lo que está pasando en Calle 7. Un minuto con ocho segundos, continúa el trabajo de Camila Andrade en el regreso, por el puente con un giro en el ensulado. Esta mujer está demostrando que quiere demostrar ser una de las campeonas de Calle 7. Mucha concentración, mucho entrenamiento para las dos hermanas Andrades. Un minuto con treinta, Camila Andrade va saliendo del agua, hace el turno de Felipe Camus, que va con el casco. Usted va mañana, va a poder ver todas las imágenes captadas desde este casco. Sigue la competencia, Calle 7, uno con treinta y seis. Será la imagen, esa primera persona podrá vivir y sentir lo que experimentan nuestros competidores compitiendo. Ahí va Felipe Camus saliendo de este puente con un giro, algo le dice el capitán Juan Pablo. Debemos recordar que Felipe Camus en la cuarta temporada, en esta misma prueba, y a Felipe Irrigio hizo treinta y cinco segundos. Treinta y cinco segundos, fue un tiempo récord de Felipe Camus. Sigue corriendo el tiempo, dos minutos con siete. Viene Felipe Camus, tiene que poner el balón en su poder. Tiene que depositarlo, señoras y señores, señala el passetti. ¡Bravo chicos, gozados, que son el mejor! ¡Bravo chiquitín! ¡Gracias chicos! ¡El esmacalado también le da apoyo al equipo Marillo! ¡Vamos chiquillos, piensen en su equipo! Ustedes saben cómo hacen la prueba, ya lo fallaron. ¡Piensen por su equipo, ponganle fuerte a su equipo! Le doy a recordar que María José empezó su poco tiempo en la temporada de Calle 7, destaca con el corazón que le pone en cada prueba. Cinco minutos con treinta y siete segundos. El recorrido ahora para María José Andrade, apoyada por Camila Formana. ¡Tiene la pierna, y tiene la pierna dura! ¡Tiene la pierna con tu eje, con tu tronco! ¡Tranquilita, vamos hermanita, que se puede! Es el turno de María José Andrade, la hermana de Camila. Esta es una parte bastante complicada. Este giro muy tradicionero, Jean-Philippe, puede caer al agua en cualquier minuto, porque este con giro en Calle 7. Tres minutos, se cumple esta competencia. Le ha costado a María José Andrade, el recorrido por este puente. Sigue corriendo el tiempo, leen su lado. Es una prueba bastante complicada, como decía Camila Andrade. Los brazos... ¡Andrade! ¡Cae María José Andrade! Y se le complicó este recorrido, Leen. Bien te decía, los brazos son el motor. Y las piernas, el timón bien abierto a las piernas, provoca mucho dolor, pero esta es la prueba de Calle 7. Tres minutos con treinta, cuatro minutos y medio dura esta competencia. Ese es turno de Pierre, el hombre que fue señalado como el más débil de los amarillos. Quiere demostrar que este hombre también se la puede con estas pruebas. Tres minutos con cuarenta y cinco, recordamos, son cuatro minutos con treinta segundos de competencia. Si lees cuarenta segundos, le van quedando al equipo amarillo. Son cuatro minutos y medio en el puente con un giro. Esta es la batalla de Calle 7, la batalla por esta quinta temporada, por los seis millones de pesos, por el auto cero kilómetros. Y a Pierre le cuesta salir, pero ahí sí lo consigue y se dispone al regreso. Veinte segundos le quedan a Pierre para realizar esta prueba. Tan solo veinte segundos, quince segundos, sigue corriendo el tiempo. Pierre se complica la prueba, se complica la escalera con tiro fuerte, con tiro de Calle 7. Cuatro minutos con veinte, Jean-Philippe, ocho segundos que le quedan a Pierre. Cuatro minutos con siete segundos, ahí va avanzando. ¡Bien! ¡Que casi no! ¡Se acabó el tiempo! Ese fue el trabajo del equipo amarillo. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡ya! Comienza Catalina Vallejo para el equipo rojo. Liderando la lista de este equipo exitoso de la quinta temporada. Ya ha tenido un excelente rendimiento. Vamos a ver si logra mantenerlo esta semana. La atenta mirada de José Ignacio Valenzuela al borde de la piscina, el cumpleañero, el de veintisiete. Continuamos quince segundos. ¡Vamos equipo rojo, lo está haciendo excelente! ¡Vamos! ¡Eso es lo que quiero ver! ¡Esa es la garra! ¡Dale, cantita, con todo! ¡Vamos equipo rojo! Catalina Vallejo en el puente con giro. Va corriendo el tiempo recién. Van 30 segundos de competencia. Catalina Vallejo es la campeona, la ganadora de la cuarta temporada. Alén, usted que maneja registros y estadísticas. ¿Cuánto ha sido lo que menos ha demorado Catalina Vallejo en esta prueba? Rigio, Catalina Vallejo tiene un tiempo de cincuenta y siete segundos en esta prueba. Modalidad y de vuelta. Muchas gracias, Alén. Sigue la competencia. Catalina Vallejo en este minuto pasando el puente con giro. Espera su turno, Jay-Z. Espera el relevo con Catalina Vallejo. Una tremenda competidora. Una ganadora de la competencia de verdad en calle siete. Y Catalina deposita la primera pelota para el equipo rojo. ¡Dale, Jay-Z, muestra que tú movís, que soy fuerte! ¡Dale, que tú movís, dale con toda la fuerza! ¡Ya vamos quedando poco, va quedando poco, dale! Ahora empieza el balanceo. ¡Con calma, eso es! ¡Vamos equipo rojo! Buen trabajo de Jay-Z, Alén. Ha tenido un buen desempeño en la cuarta temporada. En la quinta salió con todo. Recordamos que Jay-Z del equipo rojo es el más rápido con treinta y seis segundos. Sigue la competencia en calle siete, uno con treinta. Un balón para los rojos, dos baloncillos, dos balones para los amarillos. Sigue la competencia. Jay-Z sobre el puente con giro. Karen Paula le pide que se apure. Fernanda también le pide que se mire. ¡Apúrate, Jay, ya llegaste, ya, dale, ya llegaste! ¡Está listo, está listo! Es la quinta temporada en calle siete. Atención que la final ya se nos viene dentro del mundo. Ya están empatados rojos y amarillos. Estamos en apenas dos minutos de competencia, pero los rojos están infalibles. Claro que sí, ya, Felipe, este fue el empate. Sigue corriendo en tiempo. Dos minutos con cinco segundos. La victoria está en las manos de Fernanda, la nueva instragerante de calle siete. Alenso Bluat, en el tiempo que queda, me gustaría saber si los rojos ganan esta competencia o no. Tiene todas las posibilidades. Si Fernanda llega y lo hace correctamente, van a tener todas las posibilidades de ganar. Recordar al equipo rojo que tienen que terminar la prueba. Y segundo, para la gente en su casa, las medias las ocupan para evitar dolor de muslos. Dos minutos con treinta segundos. Con problemas, Fernanda. Se le empieza a mover el puente con un giro saltera a Jaycee. Que va corriendo de inmediato al lado de ella para darle las indicaciones precisas. Eso es excelente. Por agarrar de la colchoneta, ¿no? Con dos brazos. El nerviosismo del equipo rojo que quiere quedarse con la victoria. Quiere completar un excelente día, Riggio. Claro que sí, se van a cumplir tres minutos. Fernanda iba muy bien, mucha velocidad. Pero en este minuto la complica el giro del puente. Tiene que salir hasta la parte más complicada. Se cumplen tres minutos. Le queda tan solo un minuto y medio para la vuelta. Y Fernanda Gallardo no puede cometer ningún error. Tiene que funcionar al 100% para darle la victoria al equipo rojo. Y ya se decide emprender el camino de regreso. Es muy difícil esa salida al enzular. Es el momento en que uno ingresa al puente. Es muy complicada la vuelta porque tiene un giro. Queda muy poco tiempo. No sé lo que va a pasar el día de hoy en el puente con un giro de calle 7. Un minuto, un minuto. De Fernanda Gallardo defiende la victoria del equipo rojo en esta competencia. Le queda menos de un minuto para el regreso. Tres minutos con 41 segundos. Dos. Y está de falta dos a dos en este minuto. Fernanda trae la victoria en sus manos. Pero esta pelota se le puede escapar. Quizás juega en contra de Jan Felipe el agua fría, la concentración. Todo en este tiempo se bate. Tres minutos con 56 segundos. Le quedan con solo 30 segundos para llegar. No puede cometer ningún error Fernanda. No puede fallar. Tiene que hacerlo al 100% y lo está durando. Lo está consiguiendo Fernanda Gallardo. Saliendo del puente con un giro en esta competencia en quinta temporada. ¡Mi señor! Punto para el equipo rojo. Y el turno para José Ignacio Valenzuela que quiere hacer la completita. Quiere llegar a los 4 con 30. Eso nos habla de la competencia. ¡Tiempo! Y el triunfo para el equipo rojo. Tres a dos. ¡Suscríbete al canal!